En este caso, a propósito de la convocatoria que se está haciendo por la justicia de la Ciudad de Buenos Aires respecto a tres hermanitos, que todos sabemos que los que quieren los hermanitos se respeta ya de unos años para acá la voluntad de los chicos es estar juntos. Antes era un trámite muy doloroso porque los separaban y en general se adoptaban primero al bebé y a los más grandes los dejaban. Bueno, ahora la justicia está convocando a familias para que adopten a los tres hermanitos. A propósito de esto, nos vamos a meter en el mundo de los chicos adoptados, pero ya de grande. No tan de bebé que no se acuerdan nada. Claro, Lore, porque uno de los hermanitos de esta convocatoria tiene 12 años y justamente la historia de Luciano, la que compartimos en Somos Familia, tiene como protagonista a Luchi, como le dice la mamá Laura, que fue adoptado a los 12. Él era el mayor de una familia de cinco hermanitos, pero en ese caso, el juez había decidido que cada uno fuera adoptado por diferentes familias. Claro, era la tradición en ese momento. Claro, esto fue hace 14 años. Bueno, lo interesante de la historia de Luciano y del testimonio de Luciano es que Lore habla de lo que le pasa a un chico de 12 años cuando le dicen en el juzgado que lo van a adoptar, que viene una familia y todo el condicionamiento que se da en esta idea, que hay este prejuicio con los niños adolescentes, de la historia que traen y que puede ser quizás, como le dijeron a él en ese momento, la última oportunidad de tener una familia. Es muy fuerte. Muy fuerte. Chicos además que estuvieron, no sé cuánto tiempo, pero tal vez 12 años o 10 años viviendo en distintos institutos de menores. Pero además con padres que le demostraron que vulneraban sus derechos, que no los querían, que no los contenían, y que justamente por todo eso que les pasó con sus papás biológicos es que Luciano terminó en un instituto. Estaba en adopción. Bueno, la historia que cuentan Luciano y Laura es de amores, de aceptación y de algo muy importante que ellos quieren resaltar, que es que no solamente los niños y los niños adolescentes tienen un pasado, sino que los papás también tienen un pasado. Adoptantes, claro. Adoptantes. Y eso hace que si todos aceptan y entienden esa relación que se da con los pasados de cada uno, bueno, surge la familia y el amor. Vemos la nota. Cuando nosotros decidimos formar nuestra familia por adopción, no se hablaba mucho del tema, no había bibliografía. Fue un camino transitado absolutamente en soledad, intuitivo. Yo estuve institucionalizado, digamos, estuve en un hogar, en La Plata, después en Chacabuco, tres años y medio. Había chicos que se iban y a mí no me llegaba esa posibilidad de tener una familia. Entonces, en una de las visitas que hicimos al juez le pedí, por favor, que me consiguieran una familia. Y a los cuatro meses, en el año 2004, yo me levanté una mañana y iba a hacer los mandados. Yo me encargaba de hacer los mandados en el hogar. Y los vi y me quedé un poco sorprendido, aunque no lo haya demostrado. Lo que nos preguntamos es, ¿le gustaremos? Y también nos preguntamos, y cuando nosotros conozcamos al niño, ¿nos gustará? ¿Sentiremos? ¿Qué sentiremos? ¿Qué nos pasará? Y después aprendemos en que no siempre el amor es a primera vista, en que muchas veces al principio está la sorpresa y el miedo que el primer momento de la vinculación se hace muy complicado. Respecto a cómo es ella como madre, a mí particularmente me cuesta ser hijo. Trato siempre de bastarme a mí mismo. Entonces, es como que muchas veces no la dejo hacer de madre. De madre. Muchas veces no la dejo hacer de madre. Creo que hasta hace unos pocos años la he dejado ser mi madre. O sea, que lo que requiere es ser una madre que es una persona que está pendiente de muchas de tus cosas, de que te cuida cuando necesitas algo. Cada vez que necesito hablar algo, siempre sé que puedo contar con ella. Se construye todos los días y se sigue construyendo todos los días. Luchi hace 14 años que estamos juntos, que somos familia, y seguimos construyendo, no se termina nunca. La hermosa historia es muy emotiva. Estaba muy emocionado, Luciano y la mamá. Estaba muy emocionado y hace un ratito hablábamos y le contaba que íbamos a presentar la historia y él decía ojalá que sirva para contar la historia de todo el resto de los chicos. Esto, Lore, es solamente un adelanto, porque la historia completa de Luciano y Laura la pueden encontrar ahora si se meten en tn.com.ar. Y algo importante de cómo se van modificando las familias es que, bueno, Luciano ahora, él está estudiando Derecho y se convierte en la voz de muchos niños adolescentes. Y Laura, después de esta experiencia de adopción de tres niños, y Luci fue el último, creó Ser Familia por Adopción, que es una asociación para ayudar a las familias y a los niños también, como Luci, que en su momento era adolescente. Y todos esperan y merecen además una familia. Era un buen saludo.